¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¿Me pueden dar permiso? Te quiero subir. Gracias, gracias. Nuevamente, una coaster de la empresa conocida como El Chosicano tiñe de sangre la carretera central. ¡Agárrese! ¡No, no, no! Esta madrugada, producto de un terrible accidente, dejó heridos de gravedad a todos sus pasajeros. Gracias. Y de excesiva velocidad, se pasó la luz roja e impactó contra un taxi que por la avenida Santa Rosa ingresaba a la carretera central. El conductor del vehículo menor y sus dos pasajeros terminaron ensangrentados y muy graves. Fueron llevados de emergencia a una clínica local. Mientras tanto, varios pasajeros del Chosicano salieron disparados de la coaster. La peor parte la llevaron quienes iban sentados en la parte delantera. La pista quedó repleta de vidrios rotos. El taxi fue reducido a chatarra, mientras que la coaster apenas sufrió daños en la parte delantera. Y el conductor, identificado como Michel Juan Caguana Carranza, se encuentra lúcido. Trata además de evadir su responsabilidad. ¿Y usted a qué velocidad iba? 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora. ¿Y quién entonces? ¿Usted ha impactado contra este vehículo? ¿O este vehículo le ha impactado? El vehículo se ha cruzado el semáforo en rojo. Yo he estado en verde, como debe ser. Ahí están testigos los pasajeros. Y el señor se ha cruzado. Sin embargo, sus pasajeros lo desmienten. Si su velocidad venía, demasiado corrida, porque es un angostito, no es para correr. Iba a voltearse este carro. Si volteaba, más peor era. Ellos mismos le pidieron que manejara con prudencia, pero este ignoró los pedidos y escuchaba música a alto volumen. ¿La cúster del chosicano con música en alto volumen? Sí, todo con música en alto volumen. ¿Quiénes han salido más afectados del accidente? ¿En qué lugar se encontraban esas personas? Casi los primeros haciendos. El conductor fue trasladado a la comisaría de Salamanca.